Vamos con Augusto a conversar con el señor Alfonso García Miró, que es el vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIET, que viene a ser el gremio de gremios del sector empresarial. Señor García Miró, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Hola Alberto, buenos días. ¿Cómo estás? Estos datos interesantes, importantes, que han destacado hoy la mayoría de parte de los diarios en sus portadas, en sus primeras planas, de crecimiento económico, ¿qué, digamos, a los empresarios como usted y a todo su gremio, qué expectativas les abre? Bueno, lo importante es que todos los peruanos podamos seguir sorprendiéndonos de que sobre la base, ya nunca más de apoyo externo, ni de préstamos, ni de asistencia, ni de créditos blandos, sino sobre la base del esfuerzo propio de los peruanos, hemos venido destacando sucesivamente a lo largo de los años, en años buenos, en años no tan buenos y en años muy malos, como por ejemplo el año que estamos pasando. Yo me siento orgulloso de ser hoy día más que nunca peruano y de poder demostrar al mundo, y sobre todo de poder demostrar al mundo moderno, que nosotros nos hemos esforzado, hemos hecho las cosas bien, hemos venido disciplinadamente y sacrificadamente, año tras año, construyendo ladrillo tras ladrillo y olvidándonos de la necesidad del asistencialismo externo, y con nuestro propio esfuerzo hemos demostrado al mundo por qué, haciendo las cosas bien, países como el Perú pueden destacar y, por lo tanto, por qué, explicando, con el ejemplo nuestro, por qué es que países que se relajan y que tenían políticas asistencialistas y requieren o consumen más de lo que generan, están hoy día en problemas como, por ejemplo, los países europeos, justamente es lo que ha ocurrido con ellos. Entonces, esto no es un número mágico ni sorprendente que a todos nos puede parecer extraño. Esto es producto de una disciplina fiscal. Y el esfuerzo de todos los peruanos que vemos resultados exactamente en el sentido de como debieran ser, sobresimplificados en un número. Este número, lo que sucede es que, claro, el número de crecimiento del PBI es una exagerada simplificación de muchísimas transacciones y de muchísimos esfuerzos complejos que al final se miden en un número muy fácilmente identificable. Pero atrás de ese número hay, como digo, toda una vida y todo un complejo movimiento económico, social, que no solamente refleja un crecimiento, sino también refleja atrás de ese número una reducción de los niveles de pobreza, que es lo que más nos debe interesar a los peruanos. Porque de nada sirve crecer si es que crecen los que más tienen y se mantienen pobres los que no están en la posibilidad del desarrollo. Sin embargo, esta cifra de crecimiento viene acompañada con cifras del INEI y de otros ministerios del MIM, del Desarrollo Social, que tienen números exactos y objetivos de reducción de pobreza. No en los niveles que quisiéramos todavía. Todavía, desgraciadamente, siguen habiendo muchas personas pobres en el Perú, pero hay bastante menos personas pobres de las que habían hasta hace algunos años. Ahora, el mensaje de los empresarios, como me imagino de otros sectores, tiene que estar direccionado a que efectivamente debemos mantener esta estabilidad económica y sostenida en el tiempo. Es decir, no que no tengamos demasiados baches, sino sostenida en el tiempo. Pero a la vez quisiéramos tener un escenario en el que las inversiones extranjeras o nacionales tengan la suficiente garantía para mantenerse dentro del Perú. A veces han ocurrido, o ocurren todavía, algunos conflictos que pueden estar marcando algún tipo de distancia los inversionistas, que lo pensarán dos veces antes de invertir en el Perú debido a los conflictos que todos conocemos. ¿Cómo se puede manejar y cómo se puede administrar esta situación? Ya, algunos temas sobre tu comentario que es bastante acertado. El primer tema es que el crecimiento que estamos reflejando en el primer semestre, de 6.11 durante los primeros seis meses comparados a los del año pasado, incluso el crecimiento del 7% de julio, todavía no tienen incorporados las decisiones de inversión o de desinversión que se han venido tomando en función a los últimos acontecimientos políticos y sociales en el Perú. Las decisiones de inversión siempre vienen rezagadas con relación, o mejor dicho, los resultados de las inversiones, inversiones, los resultados de las inversiones, sea desinversiones o sea más inversión, en cualquiera de los dos sentidos, se notan con un cierto desfase, con un cierto rezago. Es decir, si yo invierto hoy día en función a la información que tengo hoy día, el resultado de esa inversión que haga hoy día recién la voy a ver en 6 o 12 meses siguientes. Por lo tanto, todos estos números que estamos analizando nosotros no están incorporando, como digo, los últimos acontecimientos sociales y políticos en el Perú. Que podría ser más alto en todo caso, está diciendo... Bueno, yo sobre eso ahora, eso es el primer tema que quería comentar. El segundo tema es que el crecimiento económico en el Perú solo podrá mantenerse si viene acompañado de más inversión. Esto es bien sencillo, si uno quiere crecer en un edificio, tiene que poner ladrillos y tiene que poner cemento. No hay manera de crecer sin invertir. Las inversiones se generan, se satura la capacidad instalada de esas inversiones y tiene que volver a invertir para seguir teniendo más capacidad instalada que soporte ese mayor crecimiento. Entonces, lo que va a tener que ocurrir de aquí en adelante para seguir creciendo a tasas de 6 o 7%, que es lo que el Perú necesita para salir de la pobreza y del mundo subdesarrollado, es que sigan habiendo inversiones. Y para que hayan inversiones se requieren tres condiciones, por lo menos. Tres, una de las cuales tenemos ausencia de control, es decir, no controlamos y las otras dos las controlamos. La que no controlamos, que es la más sencilla y todos la vamos a entender, es el contexto internacional. El Perú es un país que forma parte del mundo globalizado y no puede abstraerse de lo que ocurre en el mundo, tanto para bien o para mal. El crecimiento que estamos teniendo ahora es un crecimiento a pesar de la crisis financiera y económica internacional. Por lo tanto, podríamos tener una tasa de crecimiento mayor si no hubiera habido crisis financiera internacional. Ah, por supuesto, porque a pesar de la crisis hemos crecido, ¿no? Efectivamente. Ese es el fenómeno que se está dando, ¿no es cierto? Ahora, hay una inversión muy importante en la última visita del presidente de la República a los países asiáticos de Corea, ¿no es cierto?, de más de 1.500 millones que están por llegar, ¿no es cierto? Y a esto hay que sumar una reunión que va a haber dentro de poco, en septiembre, octubre, creo yo, de los países árabes, inversionistas que van a venir también a conversar acá con los peruanos, posibilidades de inversiones. ¿Esto aumenta la expectativa de crecimiento de nuestro país? Sí, nuevamente me refería a las tres variables y respondiendo a tu pregunta, por lo tanto, la crisis financiera internacional, esperemos que no sea grave, todos pensamos que ya ha llegado a su punto de inflexión, que a partir de ahora venga una recuperación lenta. Por lo tanto, si no se empeora el contexto internacional, tenemos garantizada la inercia de entre 6 y 7% por los siguientes años, pero de ahí vienen otros dos factores. El segundo factor muy importante es la disciplina macroeconómica en política fiscal y política monetaria. Es decir, tenemos que seguir manteniendo a gente especializada, técnica, que esté monitoreando los controles de la disciplina fiscal y del control monetario a través de los funcionarios del Banco Central, asegurándonos no tener ningún tipo de fiesta o farra fiscal o relajo o manejo político de esas variables, porque ya sabemos lo que puede ocurrir, eso fue lo que ocurrió en la década de los 80 en el Perú, y por lo tanto, hoy día, hace muchos años, tenemos a técnicos de primer nivel, el ministro de Economía es un extraordinario ministro, es un técnico, no es un político, exactamente igual al Banco Central, y los funcionarios que están a cargo de estas dos instituciones son funcionarios de primer nivel, de carrera, que están a cargo de monitorear las variables macroeconómicas de Perú y de mantener esta disciplina que nos ha hecho exitosos. Por lo tanto, esa es la segunda variable que sí tenemos control y que el presidente de la República, muy acertadamente, ha dejado en manos de gente técnica y no de gente política estas dos variables. Y la tercera condición es un clima favorable a las inversiones, y es ahí en donde hay ciertos cuestionamientos, signos de interrogación. Estamos hablando específicamente de un caso, Conga, por ejemplo. Es que no es solamente Conga, Conga creo yo que es un... Bueno, que es el más emblemático. Es un emblema político, ideológico, que dependiendo de si se resuelve bien o mal para los intereses de cada una de las partes, cuál va a ser el sentido de lo que ocurre en el Perú en el futuro. Entonces, estamos viendo que en el Perú, la mayor parte del 99.99 de los 30 millones de peruanos queremos desarrollo, queremos progreso, queremos paz, queremos estabilidad. Pero hay un grupo de cientos o algunos pocos miles de personas que tienen una ideología propia contra el desarrollo y contra el crecimiento porque, claro, ya no tienen caudal político en un escenario de crecimiento. Su caudal político ha sido tradicionalmente en miseria, en pobreza, en resentimiento. Y esas personas que están yendo contra el desarrollo y el progreso pueden tener cierto éxito limitado en generar incertidumbre y cierta inestabilidad en el Perú que puedan convertirse en decisiones de no invertir de futuros proyectos o de otros inversionistas extranjeros. Los que están mirando en Perú, por cierto, como una de las poquísimas plazas en donde, por un lado, tienen un manejo económico seguro con una posibilidad de crecimiento y con una rentabilidad asegurada que no existe en casi la mayor parte de otros países en el mundo. Perú es una de las pocas excepciones donde pueden estacionarse los dineros y generar rentabilidad. Y, por otro lado, estas personas quieren estar seguros que los inversionistas nacionales y extranjeros queremos estar seguros que donde enterramos dinero a largo plazo no va a ser bombardeado ni va a ser, digamos, víctima de la violencia gallejera. Y ese es el tema que le corresponde al gobierno, a todos los peruanos, controlar y a los pocos que están yendo contra el desarrollo y el crecimiento persuadirlos por la presión de la opinión pública de las propias autoridades que no vayan en contra del interés de las personas que, por cierto, los han elegido. Ahora, señor Alfonso García Miró, el presidente de la República en su último mensaje a la Nación, al cumplir el primer año de gestión, habló de, digamos, potenciar aún más la industria nacional, ¿no es cierto? Hacerla más con mayor valor agregado, hacer una mayor participación de los inversionistas nacionales y extranjeros. Pero no hemos sentido todavía, en mi caso, una respuesta mucho más contundente de los empresarios. Es decir, sí, apostamos por lo que dice el presidente en ese sentido, hacer una industria nacional mucho más poderosa, mucho más fuerte, mucho más competitiva. ¿Han analizado esta propuesta del presidente, que la ha repetido en los últimos mensajes? Sí, yo entiendo la preocupación del presidente por pasar de un país meramente extractivo a un país exportador de tecnología y de productos... Primario exportador, ah, cierto. Sí, pero lo que tengo que decir sobre eso es que entiendo la preocupación del presidente, por un lado, pero por otro, también entiendo que la historia económica de las naciones que han tenido éxito en el mundo y que hoy día se pueden considerar como desarrolladas, ha sido una historia muy parecida a la de países como el Perú. Primero, aprovechando de recursos naturales y después, a lo largo de sucesivas aproximaciones de éxito y de crecimiento, han ido progresando en ir agregándole mayor valor agregado a sus bienes. Hoy, por ejemplo, y es una industria que nadie destaca y nosotros, digamos, singularmente estamos tratando de exponer este caso de éxito peruano porque, como ese caso, hay algunos otros también de progresión en agregación de mano de obra. El caso de la industria de metalmecánica. Claro, impulsada por la locomotora de la minería, la industria de metalmecánica no existía en el Perú hace 20 años, simplemente no existía. Habían 4 o 5 talleres pequeñitos y capaz una única industria mediana y punto. Eso era todo en el Perú. Bueno, no voy a decir, no voy a aburrirlos con toda una historia larga, pero hay muchas empresas medianas y grandes que ya no solamente están proveyendo industria a la minería, bienes terminados a la minería que antes eran tradicionalmente importados, sino incluso están exportando a países como Chile, Colombia, Argentina, Ecuador e incluso Europa, impulsados, como digo, por la demanda del sector minero, de la necesidad de tener una mucho mayor infraestructura de metalmecánica. Por lo tanto, ese es un caso de éxito que nadie lo destaca y casos como esos, en función a las ventajas competitivas del Perú, en el sector pesquero en el futuro tendremos productos terminados y productos intermedios, pero para eso se necesitan muchos años de estabilidad económica y de crecimiento que vaya progresando el inversionista pasando de enlatar a enviar productos terminados tecnológicamente desarrollados. A propósito de esto que usted acaba de decir, ¿cuáles son las actividades que más han crecido justamente y que han llegado finalmente a este crecimiento en conjunto de 7,07%? Por ejemplo, Diego, la metalmecánica es una industria que está creciendo a dos... Es una sorpresa. La sorpresa. Es la sorpresa. Hoy día en el Perú hay una base industrial sólida, grande. La Sociedad Nacional de Industrias es una sociedad nacional de industrias modernas, adecuadas a un país enfrentado al siglo XXI, no al siglo XIX, como era lo que ocurría hasta hace poco en el Perú. La industria agroexportadora también. ¿No hay que, digamos, subestimar al sector agroexportador? O sea, veamos en la agroindustria, focalizado, por ejemplo, en Trujillo, está focalizado en Ica, pero en la agricultura de las zonas altoandinas, ahí no hay inversión. Bueno, hay bastantes proyectos de desarrollo de productos nativos de estas zonas altoandinas que están comenzando ya a tener éxito. Yo escucho mucho, por ejemplo, de la quinoa siendo exportada. Cada vez hay más indicadores de crecimiento. No consumimos quinoa, pero sí la vendemos afuera. Está muy bien. Está muy bien. Ojalá que el mundo fuera el que consumiera la quinoa y no solamente los peruanos. Y saliéramos de 30 millones de peruanos a 2.000 millones de consumidores potenciales en el mundo, sería una gran oportunidad de desarrollo de las zonas altoandinas. Pero hace 10 años no se exportaba quinoa, es lo que quiero decir. Simplemente, ese tema no estaba en la agenda. Estaba un saquito de quinoa, un puesto de mercado. Efectivamente, eso era todo. Hoy día, no solamente se consume a nivel nacional más, sino se está exportando. Y haber abierto la ventana exportadora de un producto como la quinoa, ya el gran esfuerzo está hecho, que es la ventana. Es la cocina gourmet. Efectivamente, se está considerando como parte de un producto de alto valor agregado y de alta sofisticación. Por lo tanto, como digo, yo estoy dando solamente ejemplos independientes o aislados. Y otros hoteles también han subido, creo que es el que más indicadores han tenido. También hoteles, que es una forma de exportar servicios muy importantes y muy grandes. Y hay nuevas construcciones de nuevos hoteles, no solamente en Lima, sino en el interior del país también. Efectivamente. El retail moderno es otra industria que está creciendo mucho y que está bien que le vayan los empresarios bien en el retail moderno. Pero lo más importante para mí como peruano es la sorpresa de llegar a una región como Puno o como Huancabelica dentro de poco o como Ica o como Trujillo o como Piura y ver que los piuranos y los trujillanos y los cusqueños y los huancabeliqueños puedan tener el mismo nivel de vida que los limeños. Yo escucho mucho al presidente decir que la pobreza no solamente se mide con el nivel de ingresos, sino que se mide con el nivel de bienestar, con el acceso a los servicios básicos y a la capacidad de consumo equivalente a las ciudades modernas. Bueno, como nunca en la historia económica, en la historia republicana de Perú, hoy día las provincias están accediendo y acercándose al nivel de confort de Lima sin la necesidad que tengan que sentirse los provincianos inferiores que los limeños. Y eso es gracias a la dinámica del propio crecimiento de las regiones que le genera atractividad a los empresarios para poder llevar sus industrias y sus empresas ya no solamente en Lima, sino llevarlas a las provincias. Es un fenómeno importantísimo en el Perú que no lo podemos sobreestimar. A un año de la gestión del presidente, todavía faltan cuatro, ustedes como gremio de gremios empresarial, ¿están absolutamente de acuerdo con la política económica del gobierno o necesitan algunos sinceramientos, algunos ajustes? Porque, por ejemplo, hay algunos exportadores que empiezan a tener temores por la caída del precio del dólar, ¿no? Es decir, hoy ya estamos hablando del dólar de 2.60, ¿no? Así es. Entonces, ahí hay un pequeño problema, por ejemplo, ¿no? Que habría que sincerar. Bueno, en realidad, el pequeño problema no es tan pequeño, es un problema importante y es el reflejo, es una de las tantas consecuencias, buenas o malas, pero siempre hay consecuencias del éxito. Y una de las tantas consecuencias del éxito es que los países que les va bien tienen monedas fuertes, los países que les va mal tienen monedas débiles. El Perú le está yendo bien. Hace muchos años su moneda se está fortaleciendo y eso no lo podemos parar. La única manera de parar eso es debilitar la moneda y dejar de crecer. Es decir, yo te diría, si queremos darle beneficio a un sector pequeño para que tenga un mayor ingreso o margen por sus ventas y que todos los peruanos tengamos que pararnos para poder generar una moneda débil y con eso generar más beneficios para un sector como el exportador, no. Los exportadores han aprendido que la moneda fuerte es un resultado del país fuerte y están teniendo unas enormes eficiencias en sus procesos que los hagan poder competir en el mundo con las demás monedas débiles. Así que yo diría que es un sector muy, digamos, preparado a ser eficiente, ha dado buenos resultados y ya yo no escucho al sector exportador pedir que el gobierno intervenga para reducir el tipo de cambio porque ya sabemos lo que significa intervenir artificialmente en una economía. Ahora, lo que usted decía sobre el presidente para terminar, yo creo que los grandes rasgos ya han sido dados de este gobierno que por un lado es respetar la política macroeconómica en el sentido fiscal y monetario poniendo técnicos a cargo de estos sectores, pero por otro, generar la mayor cantidad de recursos posible vía impuestos y los impuestos se generan con las inversiones, con el consumo, con el crecimiento del país y esos excedentes de impuestos, el gobierno ha decidido, este gobierno, es un gobierno con un corte social que nosotros respetamos, asignar la mayor cantidad de esos recursos a programas de inclusión social. Cualquier otro gobierno con un perfil distinto hubiese podido dedicarlo a infraestructura o dedicarlo al crecimiento de las carreteras o dedicarlo, pero este gobierno que tiene todo el derecho de hacerlo ha decidido dedicarlo a la inclusión social y a nosotros nos parece respetable y no solamente respetable, sino nos parece, digamos, destacable por el presidente, porque ha identificado un sesgo en donde es necesario, que es necesario atender en el Perú que otros presidentes no habían detectado. Y es un mérito del presidente, nosotros no podemos más que apoyar una decisión del presidente de invertir aquellos recursos en los más pobres.